En los últimos años se ha convertido en el país más difícil de gobernar en América Latina. Cinco presidentes en los últimos cinco años así lo confirman. Y bien lo sabe el actual jefe de Estado de Perú, Pedro Castillo, anunció esta semana su cuarto gabinete en sus casi siete meses en el poder. El profesor rural de izquierda no ha podido sacudirse de la crisis política que se arrastra ya por décadas en este país. Venir desde afuera de las esferas del poder no ha ayudado a Castillo, quien en una polémica entrevista a CNN en español admitió que nadie lo había preparado para ser presidente. La inexperiencia política del actual mandatario no era desconocida por los peruanos que de igual forma optaron por votarlo porque las otras alternativas no generaban confianza en un país asfixiado por la corrupción en casi todas sus instituciones públicas. Las luchas de poder en el poderoso y fragmentado Congreso peruano han marcado los primeros meses de gobierno de Castillo que ha cometido errores a la hora de designar a sus ministros y asesores. Y en este escenario, un proceso de destitución contra el mandatario parece inevitable. ¿Pero será esa la solución? La historia dice que no. El panorama no cambió con la salida de Pedro Pablo Kuczynski, tampoco con la vacancia de Vizcarra. Por ahora, nadie tiene la receta para sacar de este trágico laberinto al país que hoy en día es el más difícil de gobernar en América Latina. Soy Mario Arriagada y aquí comienza Conexión Global Prime. Bueno, cuatro gabinetes en seis, siete meses de gobierno es lo que ha marcado la administración del actual presidente Pedro Castillo. Bueno, ¿bajo qué contextos se han ido renunciando estos ministros o bajo qué contextos han ido cambiando estos gabinetes? Lo vemos en la nota de Laura Soto. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! Cuatro gabinetes en casi siete meses de gobierno reflejan la profunda crisis política que vive Perú. Desde que asumió el poder a fines de julio pasado, las cosas solo se le han ido cuesta arriba a Pedro Castillo. Inestabilidad que comenzó con el nombramiento de su primer jefe del Consejo de Ministros. Guido Bellido Ugarte. Solo minutos después de que pronunciara su nombre, Guido Bellido abrió la primera gran crisis que enfrentó el recién investido mandatario. Soy Guido Bellido Ugarte. Este polémico personaje del ala más radical del oficialista Perú Libre ya cargaba con una lista de escándalos antes de asumir el liderazgo del gabinete ministerial. Primero, su supuesto respaldo al grupo terrorista Sendero Luminoso. ¿Sendero Luminoso es terrorismo? No, no, por eso te estoy diciendo. No es. Son acciones terroristas. ¿Ellos son terroristas o no? No, por eso. Depende cómo tengas, qué conceptos tengas en la cabeza. Ya dentro del gobierno, una denuncia por discriminación debido a una serie de comentarios homofóbicos. No, de ninguna manera. No, yo tengo amigos. Tengo amigos lesbianas, tengo amigos gays y no hay ningún problema. Y sumado a esto, una investigación por presunto lavado de activos por la cual la fiscalía tuvo que allanar la sede del partido oficialista a solo un día de haber recibido el voto de confianza del Congreso. Pero lo que terminó por colmar la paciencia del mandatario peruano fue la amenaza de Bellido de nacionalizar el mayor yacimiento de gas del país. Con esto terminó por sepultar la confianza del empresariado que Castillo poco a poco había empezado a ganar. Mi agradecimiento, mi respeto por la confianza al presidente Pedro Castillo. Así, Guido de Guido dejaba su cargo a solo dos meses de haber asumido, convirtiéndose en el segundo jefe de gabinete que menos tiempo ha durado en 41 años de democracia. Señora Mirta Ester Vázquez Chukilín. Pedro Castillo sabía que su reemplazo tenía que marcar un cambio y dar un mensaje de moderación. Para ello designó a Mirta Vázquez, abogada y expresidenta del Congreso que se define como activista ambientalista y defensora de los derechos humanos. Por este país de mujeres y hombres que todos los días luchan por vivir por dignidad, sin discriminación y que promueven los reales cambios. Junto a Bellido, otros seis ministros dejaron el cargo y el equipo ministerial pasó de tener dos mujeres a cinco. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. El trabajo para nosotros, y se lo digo a toda la población, es justamente generar un clima de gobernabilidad. No queremos ruido político. A pesar de estos cambios, la oposición logró abrir un proceso de vacancia en el Congreso en contra del mandatario para destituirlo de su cargo. Acción que, sin embargo, no prosperó. Pero los problemas no terminarían. La renuncia de Abelino Guillén al Ministerio del Interior por discrepancias con el general de la policía generaría otro terremoto político. Su salida también trajo consigo la dimisión de Mirta Vázquez a fines de enero, quien denunció un gabinete en las sombras que asesoran mal al presidente. En su reemplazo designó a Héctor Valer, nombramiento que duró poco más de 72 horas ante las denuncias de violencia intrafamiliar que cargaban su contra y que obligaron su renuncia. Con ese escándalo, todas las bancadas del legislativo ya habían anunciado que no ratificarían al gabinete recién conformado. El país no puede esperar más. Sin embargo, el Congreso ha expresado su negativa a este urgente pedido. Por ello, he tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial. Sin referirse a las acusaciones en contra de Valer, Castillo dio paso a la conformación de su cuarto gabinete, liderado por Aníbal Torres, quien hasta ahora era su ministro de Justicia. ¿Con todo esto va a terminar su mandato? Por supuesto, el pueblo me ha traído acá, no para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien. Si bien hace unas semanas Pedro Castillo descartaba su eventual renuncia a la presidencia, con esta última crisis el mandatario vuelve a atravesar un proceso de destitución en el Congreso. En las calles las opiniones son divididas. Yo pienso que no es una solución. Lo que le creería es incertidumbre, incomodidad. Sería bueno que renunciara y pusiera... Entra una persona que sea mucho más capacitada. Obviamente trae mucho más atraso al país. Internacionalmente nos hace ver como un país inestablemente político. Es la inestabilidad que arrastra al país hace años y que ahora le ha tocado vivir a Castillo en sus pocos meses en Palacio Pizarro. A solo horas de la juramentación del nuevo gabinete, el ministro de Salud ya está dando de qué hablar por promover tratamientos sin respaldo médico. Es un nuevo flanco que se abre para el presidente que podría tener los días contados en el cargo. Bueno, y vamos a profundizar sobre esta crisis política que vive Perú y para eso vamos a tomar contacto con Sonia Goldenberg. Ella es periodista, documentalista, columnista del The New York Times. Ya ha estado con nosotros antes acá en Conexión Global en CNN Chile. Muchas gracias, Sonia, por estar con nosotros. Y preguntarte primero, Sonia, cinco presidentes en los últimos cinco años, cuatro gabinetes de este presidente que lleva seis meses. ¿Por qué es tan difícil gobernar Perú hoy día? Muchas gracias, Mario. Un gusto estar con ustedes. Sí, efectivamente, el Perú viene con una crisis de gobernabilidad. Cinco presidentes en cinco años y ahora son cuatro gabinetes en seis meses. Esta espiral de gobierno se está acelerando mucho con el presidente Castillo. Y ya ha llegado al fondo, ha llegado, creo que con el gobierno, el gabinete anterior donde había un primer ministro que al día sí que duró tres días porque se descubrió que le había tirado patadas en la cara a su hija y golpeado, le dio golpes a su mujer con sentencia judicial y todo. Ahora, este nuevo gabinete que ha sido nombrado ayer debería haber sido el gabinete de ancha base que le diera salvataje y oxígeno al gobierno. Lamentablemente, no creo que haya sido así. Sí, es difícil, Sonia, porque, claro, muchos de la pregunta acá se hacen si es el sistema político, si es el presidente. ¿Cuál es el problema que hay en Perú con esta poca estabilidad que ha tenido tu país en los últimos, bueno, varios años ya que se van desfilando presidentes y crisis políticas y parece que no se ve ninguna solución? El problema, es decir, el presidente Castillo, con todas sus deficiencias, que son aún mayores que las que se esperaba, tanto los que votaron por él como por los que no votaron por él, es justamente producto de esta crisis, de una crisis de la clase política que se ha acentuado cada vez más, se ha acentuado mucho, con un presidente que asumió la lucha contra corrupción y terminó siendo vacado, él mismo, por corrupción y por haberse vacunado en secreto, y se ha instalado en la cultura política peruana este juego de yo te cierro, como se cerró el Congreso, digamos, con algunas argucias constitucionales, a mis juicios forzadas, y yo te cierro y tú me vacas. Entonces, estamos en esa tensión permanente, ¿no? Este nuevo gabinete donde el presidente Castillo ha puesto un primer ministro de choque, confrontacional, inmediatamente alerta las alarmas de, bueno, este presidente quiere cerrar el Congreso. Al mismo tiempo, Castillo, desde el ejecutivo se ve, bueno, este Congreso me va a bajar, y estamos en esa tensión permanente, ¿no? Ahora, este presidente definitivamente ha acelerado la crisis política peruana hasta límites que jamás habríamos pensado. Cada vez hay más voces que piden su renuncia. Incluso salió el defensor del pueblo, que nunca hace declaraciones de este calibre a invitarlo a que renuncie, que claro, sería lo menos oneroso para el país, pero es tan solo un deseo hasta que la calle no se lo pida y tenga esa presión, presidente, y se ve obligado a renunciar, o sea vacado, o censurado institucionalmente, actualmente, mientras se desgasta el país en una agonía de desgobierno. Y hablando del último cambio de ayer, para mí lo más penoso es que haya sacrificado a lo mejor que tenía en el gabinete anterior. Salud. Es al ministro de Salud, que ha tenido un desempeño notable en acelerar el proceso de vacunación y que, como él mismo ha declarado ante los medios, ha sido vacada a pedido para darle un cupo a Cerrón, que ha sido fortalecido con este gabinete más misógino, que tiene solo tres mujeres, 19 ministros, el ministro menos paritario de toda la región, que mantiene a ministros que tienen denuncias policiales por maltrato a mujeres, que tiene un ministro del interior que tiene una investigación por narcotráfico, es decir, estamos hablando de cosas mayores. Y este primer ministro, que libera el gabinete, ha destituido de una manera totalmente arbitraide irregular al procurador del Estado, que abrió una investigación contra el presidente Castillo y que además también ha tenido declaraciones nefastas con respecto a la libertad de expresión. En fin, creo que quienes tenían dudas de si el gabinete anterior era para pechar al Congreso, creo que ahora queda muy claro que Castillo está retando al Congreso porque se quiere ir como víctima, se quiere ir como víctima, y eso es lamentable para el país, donde ya tenemos suficientes, un país que está muy polarizado, entre costa, sierra, norte, sur, izquierda, derecha, Ejecutivo, Congreso, y esto realmente es muy duro, para el país es muy desgastable, importante, mientras se sigue deteriorando las instituciones del Estado, es decir, también se debilita la división de poderes porque el primer ministro ha pedido que se cambie una fiscal que está investigando al presidente y destituya al procurador que también le había abierto una investigación. Sonia, en ese sentido, la solución que muchos proponen es que el presidente renuncie o que se inicie un proceso de vacancia, de destitución, llamar a nuevas elecciones, algunos también dicen tú estás a favor de que acá la única solución es sacar a Castillo. Mira, lo menos oneroso sería que él mismo renuncie, pero eso es algo que es un deseo que sabemos que no lo va a hacer. Yo pienso que a estas alturas queda claro, no solo para mí, sino a buena parte de los líderes de opinión, incluyo el defensor del pueblo, que ya se ha demostrado con estas tres gabinetes y ahora este cuarto que no satisface lo que él nos había ofrecido, que era una abierta de ancha base, con personalidades íntegras. Yo creo que estamos, como diría un doctor, el gobierno está en fase terminal, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cómo se va a ir, no sabemos si va a ser obligado a renunciar, si va a ser vacado o va a ser destituido por infracción constitucional. Es muy incierto el panorama, pero lo que sí está claro es que el gobierno ya no tiene salvación, no sabemos, va a ser un verano muy caliente, la calle se va a calentar. Sonia, yo creo que, bueno, la alternativa que algunos proponen es sacarlo del poder, pero claro, hay una clase política que está muy desprestigiada en tu país, entonces, ¿no se ven muchas alternativas o que realmente la salida de Castillo vaya a mejorar el panorama en tu país? No pasó con Kuczynski, no pasó con Vizcarra, ¿qué garantía da que Castillo se vaya finalmente? Sí, no, venimos en declive, ¿no? Claro, no podemos decir nada, puede ser peor, porque efectivamente este gobierno ha sido peor que los anteriores. Y creo que lo mejor es que se vaya, y ciertamente eso no resuelve el problema, yo creo que ahora la sociedad peruana tiene que intentar ser más tolerante que estas oposiciones que hay entre quienes votaron por Castillo, que se les dice cojudignos por haber, no, por haber elegido al presidente Castillo por no votar por Kiko Fumori, como aquello que le dicen a quienes pensamos que lo mejor es que Castillo renuncie o sea vacado, que podamos dialogar y que se busque un gabinete de transición donde ya no importa las ideas, izquierda o derecha, eso es secundario, pero que tengamos personas capaces, idóneas, que no roben y que no peguen a las mujeres, ¿no? Creo que ese es el mínimo en el que deberíamos estar todos de acuerdos y sí nombrar a elecciones generales, porque este gobierno no se puede quedar si se vaca al presidente y si cae con él la vicepresidenta, que yo pienso que debería caer, porque también ella misma está involucrada en investigaciones por corrupción, entonces eso no se sostiene. Y si es vacado Castillo, el Congreso asume, la presidenta del Congreso asume la presidencia solamente convocando elecciones que sean generales, no solo presidenciales, sino también con presidenciales. Que se vayan todos, lo que han dicho algunos mismos políticos, de hecho. Que se vayan todos, pero democráticamente y por elecciones, ¿no? Sonia, se habla mucho de que Castillo tiene un gabinete en las sombras, un grupo de asesores que básicamente son los que toman las decisiones desde el gobierno. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién es el círculo que rodea a Castillo en la toma de decisiones? Efectivamente, ¿no? Al margen de los gabinetes, ha quedado claro con la renuncia de personalidades del gabinete anterior, que el presidente Castillo no gobierna con sus ministros, no gobernó con los anteriores. Y no creo que ya lo haga con este, porque esas personas siguen ahí, ¿no? El primer secretario general de Palacio, no podemos olvidar, que fue destituido porque se encontraron 20 mil dólares efectivos en el baño de Palacio, ¿no? Esa es una imagen que será imborrable para todos los peruanos, ¿no? Y creo que a nivel mundial, porque son cosas que no se ven a menudo. Y ahora hay un círculo de asesores desconocidos hasta ahora que han sido descubiertos. Y nos hemos sorprendido viendo cómo el presidente, en lugar de despachar con sus ministros, resuelve todo con personalidades que no han sido elegidas, que están usurpando funciones, que de hecho ya la Contraloría los está investigando por usurpación de funciones. Entonces, y habría que ver si no hay delitos de corrupción ahí, porque es de lo menos que se puede decir que es una manera caótica y no transparente de gobernar. Bueno, Sonia, para terminar, ¿tú crees que va a finalizar su gobierno, Pedro Castillo, o crees que no lo va a terminar? Yo creo que no. Yo creo que no. Como decía antes, el gobierno está en fase terminal, no sabemos cuánto va a durar, dependerá de sus propios errores, dependerá de si el Congreso asume su responsabilidad y prepara un dossier que enumere las violaciones constitucionales y antidemocráticas que ha tenido el presidente Castillo y que estén dispuestos a irse, ¿no? Porque ya veo que el Congreso está hablando de elecciones pero no generales. Está claro, si bien la Constitución lo menciona expresamente cuando habla de elecciones, se refiere a elecciones generales. Así que de eso depende, ¿no? De esos factores, de los errores que comienza el propio Castillo, de cómo se profundice la crisis económica en el país, de cómo aumenta el descontento en el país, que ya en solo seis meses tiene más del 60% de desaprobación, más que ningún otro gobierno peruano en los últimos años. Sonia, ¿y a nivel regional le afectará esto a la izquierda latinoamericana? Ahora hay muchas elecciones este año, nosotros vamos a tener un presidente que es de izquierda, Brasil puede volver Lula, Colombia nuevamente, o sea, perdón, Colombia podría tener también su primer presidente de izquierda con Petro. ¿Cómo le afecta esto a la izquierda latinoamericana, lo de Castillo? Sí, tú sabes, justamente me preguntaba un amigo chileno en qué medida que sus amigos de izquierda venían con preocupación al gobierno de Castillo y definitivamente yo creo que este gobierno de Castillo que digamos es el polo opuesto de una izquierda como la de Góric, que es una izquierda en realidad ultraconservadora en temas como misoginia, homofobia, que va a arrastrar consigo a toda la izquierda peruana que además lo estuvo avalando hasta hace muy poco y vamos a ver ahora. Entonces sí, va definitivamente a golpear a la izquierda peruana y también a la izquierda latinoamericana. Va a ser, va a desprestigiar, yo creo que sí va a tener un impacto, no sé en qué medida lo tendrá en elecciones inmediatas, pero definitivamente va a ser una mancha oscura para la izquierda. Bueno, Sonia Goldenberg, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros acá en CNN Chile. Te mando un abrazo. Encantada, muchas gracias a ustedes. Bueno, y nosotros vamos a hacer y vamos a revisar nuestra habitual tabla comparativa para ver cómo está Perú en relación a nuestro país. Bueno, como siempre vemos los habitantes, son 19.678.000 los habitantes en Chile, 33.035.000 en Perú, la superficie de nuestro país, 750.102 kilómetros cuadrados, 1.285.000 kilómetros cuadrados la superficie de Perú. En Perú, temas económicos, el ingreso per cápita, 14.772 dólares es el PIB de nuestro país, mientras que Perú son 7.097. El crecimiento del año 2020 en Chile llegó al 12% y en Perú 13,5% según datos de la Cepal. La pobreza, 10,8 en Chile, en nuestro país, 30% en Perú, también del año 2020. Y el poder legislativo, acá tenemos bicameral, senadores y diputados, mientras que en Perú es unicameral el poder legislativo que hay en ese país. Esa es la tabla comparativa que siempre les presentamos para, obviamente, poner contexto en este programa que estamos analizando la crisis en Perú. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya estamos de regreso con más acá. Y ya estamos de regreso en nuestra conexión Global Prime. Y antes de conversar con nuestro siguiente invitado, vamos a revisar una gráfica con los últimos cinco presidentes que ha tenido Perú en cinco años. Veamos, Ollanta Humala, que gobernó del 2011 al 2016, un presidente que terminó su periodo presidencial, pero que después tuvo que enfrentar a la justicia. De hecho, recordemos que estuvo detenido por algunos meses junto a la primera dama, la primera dama Nadine Heredia, también por casos de corrupción. Lo sucedió después de Pedro Pablo Kuczynski, quien había sido ministro de Economía de Alan García, 2016-2018. Acá ya se quiebra la continuidad de los presidentes. PPK, como es conocido, no pudo terminar su gobierno ya que renunció ante los pedidos de vacancia por supuestos casos también de corrupción. Bueno, renuncia Pedro Pablo Kuczynski y quien asume es Martín Vizcarra, que era su vicepresidente. 2018-2020. También ahí no alcanzó a terminar el periodo Vizcarra. Él sí fue destituido por el Poder Legislativo, por el Congreso, también por casos de corrupción. Un presidente que también después hizo noticia por la vacunación irregular. De hecho, Vizcarra estaba liderando el proceso de vacunación y sale entonces este escándalo en el cual el presidente se había vacunado antes que toda la población peruana, algo que obviamente generó mucha indignación en su contra. Bueno, Manuel Merino, Manuel Merino, conocido también como Manuel el Breve, por los días nada más que estuvo en el poder. Bueno, cuando sale Vizcarra, Manuel Merino toma el poder porque él es el presidente del Congreso, pero se produjeron diversas protestas en estos solo cinco días que estuvo en el cargo y debió renunciar. Y Francisco Sagasti fue el último presidente que terminó finalmente este periodo 2020-2021. Él tuvo que ser elegido presidente del Congreso para poder asumir la presidencia. Tuvo que llevar adelante también el proceso de vacunación. Y es el que hasta ahora ha terminado de manera positiva su gobierno en Perú, un presidente de transición. Ese es el panorama político en Perú para que tomen en cuenta la profundidad de esta crisis. Pero para conocer más sobre este tema, para analizarlo más, vamos a tomar contacto con Carlos Scafi. Él es magíster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, docente de la Pontificia Universidad Católica de Perú, un invitado habitual también acá en Conexión Global y en CNN Chile. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y bueno, tú sabes mucho de la realidad, el contexto político peruano. ¿No sabe gobernar Pedro Castillo o no lo dejan gobernar a Pedro Castillo? Un gusto verte, Mario, nuevamente. Y muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que lo primero se impone a lo segundo. La administración de Pedro Castillo y él propiamente tal, no solamente ha demostrado impericia, sino también a una ausencia de conocimiento profundo en cuestiones de Estado, ¿no? Y por otro lado, la figura de Castillo comienza a desdibujarse frente a quienes apostaron por él, frente al peruano del Andes, frente al agricultor, al campesino, que vio en él algún grado de oportunidades para comenzar a visibilizarse en una sociedad que durante muchos años trató de no necesariamente entregarle espacios importantes, ¿no? Hoy estamos frente, Mario, al desmoronamiento. Voy a ser categórico en utilizar este adjetivo, al desmoronamiento del gobierno del presidente Pedro Castillo. Nunca se había visto una frecuencia de inestabilidad permanente, cotidiana. Los gabinetes son, digamos, siete meses de gobierno. En Perú se lleva siete meses de gobierno y hemos visto pasar cuatro gabinetes ministeriales. Uno de ellos ni siquiera duró una semana. Lo veíamos ayer al cuarto gabinete, Mario, en donde asumía Aníbal Torres, el ex-reciente ministro de Justicia. Como primer ministro veíamos, además, al presidente Castillo en una... Quiso mostrarse, además, como un cambio importante, pero un cambio importante que, sin lugar a dudas, es solamente forma y no fondo. Salió sin su característico sombrero, mostrando este nuevo gabinete ministerial, pero con una presión social altísima, Mario, una desaprobación que está por encima del 60% y voces que, hay que decirlo, comienzan a solicitar su renuncia. Y no precisamente es Lima la que pide la renuncia, sino quienes fijaron en él estas expectativas que te estaba señalando al inicio. La figura de Aníbal Torres, este primer ministro, este presidente, el consejo del ministro que te mencionaba, y ha sido el ministro de Justicia, se ha caracterizado básicamente por criticar duramente a los hombres de prensa, a los medios, una figura muy confrontacional, crítico, bastante agresivo en sus declaraciones, claramente de izquierda, va a tener que trabajar con la bancada de Perú Libre para fortalecer, de alguna forma, el gobierno del presidente Castillo. Estamos hoy frente a un gabinete ministerial serronista. Hoy, la figura de Vladimir Serrón no solamente se impone, sino que tiene como caja de resonancia palacio del gobierno, Mario. Carlos, ¿tú vas por hecho que este gabinete va a tener el voto de confianza, entonces, en el Parlamento? Mira, antes de contestarte, contextualizo un poco. El Congreso de la República ha sido bastante crítico y con una postura muy mediática respecto de la administración del presidente Pedro Castillo y estos estropicios que ha venido presentando. Sin embargo, pareciera ser que comienzan a criograficarlo con algún coloquialismo, comienzan a deshojar margaritas porque, ¿qué ocurre si en efecto deciden promover una vacancia? Hay tres escenarios que más adelante te los puedo comentar, pero ¿qué pasa si es que procuran una vacancia? Al concluir esa vacancia, la presidenta, ¿cuál del Congreso? Debería convocar a elecciones generales, Mario. Y en esas elecciones generales significa que se deberían ir todos, o sea, se va a Castillo y convocan a elecciones generales y en esas elecciones generales deberían ser fórmula presidencial, es decir, presidente y vicepresidente, pero también congresistas. Y recordemos que recién han transcurrido siete meses de este quinquenio gubernamental. Entonces, claro, el tema está ahí presente, pero yo creo que hay dudas, básicamente, respecto de ¿cómo promoverían una figura de vacancia o una destitución? En este minuto, la percepción que hay o lo que se cree es que se estaría buscando la renuncia, presionado por algunas de estas dos figuras que te estoy mencionando, que básicamente es la figura de la vacancia o la destitución. Para la vacancia, las condiciones estarían dadas, porque se necesitarían 87 votos de los 130 parlamentarios. Recordemos que Perú tiene un parlamento única en general, pero para la figura de la destitución del presidente vía acusación constitucional, vacancia constitucional, se requiere un cambio en la constitución y además deben tener dos legislaturas. Es un tanto más complejo. Y la tercera, básicamente, es la renuncia del presidente. Bajo el actual escenario, bajo este gabinete ministerial serronista, Castillo tendría aproximadamente, porque recordemos que tiene que pedir ir al Congreso a este gabinete y pedir la confianza. ¿Qué pasa si el Congreso no le entrega la confianza? El presidente podría recurrir a una figura de una cuestión de confianza de manera de incluso poder pretender disolver el Parlamento con lo que hizo Vizcarra. Sí, te quería preguntar eso, Carlos. En este minuto tendría Castillo... Sí, te quería preguntar eso, Carlos. La posibilidad de disolver el Congreso como lo hizo Vizcarra. De hecho, fue una advertencia que había lanzado el ex primer ministro, ya Héctor Valer, que si no tenía la confianza del Congreso, Castillo podía recurrir a este recurso. ¿Tú crees que lo podría hacer? O sea, dado este contexto, disolver el Congreso. Mira, primero, en Perú todo puede pasar. En este minuto es impredecible completamente. Se dicen que este gabinete ministerial y la figura de Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros apuntaría a ello, mientras tenemos claro un Parlamento que está expectante. Sin embargo, hay un periodo importante, cerca de un mes, en el que el Parlamento puede presentarse, perdón, el gabinete ministerial puede presentarse ante el Parlamento, pero en ese interín pueden suceder muchas cosas. Como, por ejemplo, que se presente esta cuestión, esta posible salida de la crisis política, que es la vacancia por incapacidad moral. Por eso que el gabinete Valer, Héctor Valer, de manera con mucha premura, le pedía a la presidenta del Congreso que de una vez los recibieran en el Parlamento. En este minuto, Castillo tendría aproximadamente cerca de 47, 49 votos a favor de los 130. No tendría mayoría, además, para obtener la confianza del Congreso de la República. Carlos, bueno, se lo consultaba también a Sonia Goldenberg, que, claro, se va a Castillo, hay elecciones de nuevo, pero detrás de todo esto hay una clase política que está muy desprestigiada. se ve bien incierto el futuro político de Perú si están los mismos actores que siempre. ¿Cómo se generaría un cambio para salir de esta crisis que se arrastra por décadas ya en este país? Mira, hay una... Dentro de los jóvenes de la sociedad civil que se manifestó duramente cuando tú lo mencionabas, asumió Merino el Breve, hay dos posturas. Una de aquellos que rechazan lo que podría significar la presencia o el retorno del fujimorismo a través de Keiko Fujimori. Sin embargo, hoy ocurre un siguiente fenómeno social que comienza a acercarse. Estos dos extremos, estos jóvenes, estos votantes de centro, comienzan a mirar con preocupación lo que está pasando en el país y de alguna forma se estaría generando un movimiento de ancha base social con responsabilidad de manera de convocar una participación más activa con mayor representatividad pero que no necesariamente comience a caer en polarizaciones porque claro, la actual situación, la llegada de Pedro Castillo es consecuencia de estas polarizaciones que se han ido generando en la sociedad y en donde los jóvenes particularmente han sido muy críticos. O sea, lo que no puede seguirle pasando al Perú es que la mayoría de sus presidentes o terminen en prisión o terminen con investigaciones o con prisiones preventivas y donde la corrupción sea una cuestión transversal. Y ese es el sentir de estos jóvenes de esta generación milenial y comienza a mirar con preocupación esto pero también con una participación activa en donde se han dado cuenta que la única forma para comenzar a ver con cierto optimismo el futuro del Perú es básicamente uniéndose. Sí, se ve muy poca renovación, se postulan los mismos expresidentes a la presidencia, vimos a Keiko Fujimori ya tres veces, a Alejandro Toledo que tiene procesos judiciales, Alan García también lo intentó en su momento no se ve mucha renovación y ahí que te quiero preguntar ¿hasta dónde llega la paciencia de los peruanos para por ejemplo no salir como el 2020 a la calle nuevamente a protestar contra una clase política que no logra ponerse de acuerdo y salir de esta profunda crisis? Mira, el fin de semana recién pasado en diversas redes sociales existieron diversos llamados a manifestarse pero la discusión que se generaba en esos llamados que es importante hacerlo notar era lo que te decía anteriormente Mario el oye ¿con quién salgo a marchar? ¿con quién salgo a manifestarme? ¿lo hago? ¿nos juntamos en un solo bloque? ¿los que no reconocemos a quienes apoyaban o a quienes identificamos como derecha lo hacemos de manera conjunta? Esa es la discusión en este minuto hay hastío mucho hastío a diferencia de otro momento la resignación hoy ya no necesariamente está presente estos jóvenes son activistas y quieren que se escuche su voz y de alguna forma hay un llamado natural ¿no? Algunos lo critican a este llamado que es que se vayan todos pero resulta finalmente parte del agotamiento que hay o sea comienza a saber cómo se desmorona un gobierno pero por otro lado también comienzan a instalarse una preocupación democrática esta figura que donde si no te gusta el presidente o donde si tú ves que el gobierno en curso no necesariamente cumple o satisface la expectativa además de estar vinculado a cuestiones complejas oye cambiémoslo recurramos a las figuras constitucionales este nuevo gabinete Mario ingresa tras una de las mayores crisis te lo decía yo del gobierno con una difícil muy difícil tarea de no solamente atender demandas sociales sino que además tiene el retorno de los escolares a la vuelta de la esquina en marzo la crisis sanitaria la reactivación económica y claro todo esto pareciera que al gobierno de Pedro Castillo o al profesor Castillo este profesor rural parece que no necesariamente le interesara la administración en estos siete meses Mario está enfocada básicamente en una agenda mediática netamente reactiva pero los temas de fondo quedaron en el tintero Carlos Scafi te quiero agradecer nuevamente que hayas estado con nosotros académico de la Pontificia Universidad Católica de Perú te mando un abrazo Carlos muchas gracias otro para ti que estés muy bien gracias gracias bueno seguimos seguimos analizando la crisis política que vive Perú y para eso vamos a tomar contacto con Daniel Encinas el expolitólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú Daniel muchas gracias por estar con nosotros primero quería consultarte si acá la única solución viable para superar en parte esta crisis es la salida del poder de Pedro Castillo muchas gracias por la invitación bueno esa pregunta es complicada de responder porque estamos en una situación muy compleja yo quisiera recordar que Perú experimenta una grave inestabilidad política desde hace varios años sobre todo porque hay un enfrentamiento muy fuerte entre el gobierno y el congreso aunque el gobierno cambia y aunque el congreso en su composición también cambian y entonces creo que hay que tener cuidado en creer que esta es una solución que se soluciona únicamente porque un actor político se va porque finalmente lo que estamos diciendo es que lo importante es que consigamos avanzar en una agenda que permita darle cierta estabilidad al país obviamente sin eliminar las graves irregularidades y responsabilidades políticas que tiene el presidente Castillo bueno Daniel acá han sido años de pugna entre el poder legislativo y el ejecutivo tú ves también que acá se tienen que hacer cambios al sistema político de tu país si no esto se va a seguir repitiendo como dices tú la solución no es 100% segura si es que se va a Castillo porque atrás está la misma clase política que ha estado presente en tu país por eso te pregunto ¿qué reformas o si es necesaria una reforma al sistema político de tu país? si mire es importante entender que en el Perú lo que necesitamos sobre todo son reformas políticas para cambiar la calidad de los representantes que tenemos lo que tenemos en este momento es un sistema político muy fragmentado los partidos políticos colapsaron en los 90 en el Perú nunca se ha reconstruido ningún partido político real en ese momento entonces el país tiene una serie de representantes muy divididos que no representan que no tienen un poder real terminan teniendo un poder formal pero no terminan representando muy rápidamente pierden la conexión que tenían electoralmente con la ciudadanía no llegan a representar realmente las demandas del país entonces tenemos un sistema político desconectado bueno Daniel los problemas también han estado en las designaciones que ha hecho Pedro Castillo que se ve que son más motivadas por las luchas de poder que hay en el Congreso que por el interés común a que se solucionen los problemas de los peruanos con estas designaciones de Castillo quien está actualmente asesorando al presidente este gabinete en las sombras que algunos han denunciado que hay en el círculo cercano del mandatario si efectivamente la presidencia de Castillo en un contexto de crisis ha añadido una nueva dimensión a esta crisis que se está viviendo en Perú desde hace muchos años que es el desinterés presidencial por conformar un gabinete mínimamente aceptable lo que se dice y lo han dicho tres altos funcionarios del gobierno el ex ministro de justicia la ex presidenta del gabinete ministerial y el ex secretario general de palacio de gobierno es que existe efectivamente un grupo de asesores a los que se le llama un gabinete en la sombra que tienen mucha influencia sobre el presidente Castillo pero yo no iría tan lejos como para poner la responsabilidad únicamente en ellos yo creo que efectivamente el presidente necesita rodearse de un personal que tenga una mejor visión del país que no haga un gabinete como el actual que lo que nos está demostrando es que únicamente se busca permanecer en el poder incluso cambiando temas tan graves o negociando temas tan graves como la salud de los peruanos y las peruanas durante una pandemia pero lo que necesitamos es sobre todo es reconocer es la responsabilidad del presidente en esta situación ¿no? al margen de quien lo rodea creo que es claro que Castillo está imprimiendo un estilo de gobierno que prometió en gran medida desde la primera vuelta electoral Sí, Daniel y con esta experiencia de 6-7 meses en el gobierno ¿cómo queda parada la izquierda en Perú? y también si ves que esto también le puede afectar a la izquierda en América Latina sobre todo cuando la balanza se está yendo para ese lado hay dos elecciones importantes en Colombia y Brasil donde podría llegar nuevamente la izquierda ¿crees que le afecta a la izquierda latinoamericana esta gestión de Pedro Castillo y también a la izquierda peruana? Mira, es difícil decir que la izquierda peruana va a tener un efecto en América Latina porque tenemos históricamente una izquierda muy débil la izquierda peruana quedó la izquierda movimentista y partidaria quedaron prácticamente pulverizadas por transiciones procesos de transformación económica y de violencia política en el Perú nunca ha sido realmente un referente pero ahora que ha llegado al poder la izquierda peruana de diverso tipo autoritaria de Perú Libre el partido de gobierno progresista como Juntos por el Perú y Nuevo Perú lo que han demostrado es que no son tan diferentes de la derecha que tanto criticaba lo que hay en el Perú transversalmente de izquierda a derecha es una tendencia a ir en contra del Estado de Derecho es decir de ir en contra de la universalidad de la ley de privilegiar intereses particulares hacer coteos y alianzas con pequeños grupos a veces mafiosos a veces corruptos a veces muy individualistas que permitan que el presidente se mantenga en el poder sin tener una agenda más allá al final Pedro Castillo es un presidente que representa la continuidad en el Perú la continuidad en el modelo económico porque no tiene suficiente peso político para poder hacer reformas al neoliberalismo instaurado en los 90 la continuidad de la precariedad y la informalidad alrededor del ámbito institucional y la continuidad también del conservadurismo en lo social porque Perú libre y el presidente Castillo y sus aliados suelen rodearse de personas que tienen credenciales muy dudosas en términos de un liberalismo social por ponerlo así recordemos que el anterior jefe de gabinete Héctor Valer era acusado nada más y nada menos de haber golpeado a su hija y a su esposa ¿no? Claro y esta semana hace unos días atrás también se dio esta reunión bien particular entre Castillo y el presidente Jair Bolsonaro ¿qué te pareció ese encuentro y cómo fue tomado en Perú? Fue tomado muy mal porque mira con respecto a los sectores de izquierda ya venían diciendo ellos que había un giro hacia la derecha de Castillo yo soy en contra de esa idea porque creo que hay una profundización de tendencias que estaban desde la campaña de Castillo en la primera vuelta pero al margen de eso creo que es muy simbólico ese momento en que Jair Bolsonaro se pone el sombrero de Castillo porque ese sombrero si bien no era un símbolo que usaba Castillo antes de la campaña presidencial de hecho al inicio la campaña presidencial no lo usaba ha sido un símbolo de su presidencia prácticamente algunos decían que representaba esta idea de que una persona un ciudadano de origen campesino un maestro rural de una provincia pequeña del Perú de Cajamarca había llegado al poder ¿no? y entonces ver que este sombrero termina en la cabeza de Bolsonaro que es un representante de la extrema derecha trampista prácticamente en América Latina que además tiene tiene además una serie de políticas que no son precisamente a favor del medio ambiente ni de los pueblos indígenas ni progresistas ¿verdad? termina pues entonces reafirmando un poco este esta idea de que el presidente estaba ya yendo hacia un giro fuera de 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 lo que prometió en la campaña Daniel Encinas te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en Conexión Global analizando la profunda crisis política que está atravesando tu país y obviamente desearte y desearles a los peruanos que se mejore de alguna forma esta situación te mando un abrazo muchas gracias gracias a ti un abrazo bueno y nosotros dejamos hasta acá nuestra Conexión Global Prime de todos los miércoles la próxima semana vamos a estar analizando otro hecho de interés internacional ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile chao